EDUCA, Televisión para Aprender Presenta Eras una vez Vamos a contar historias Y revivir a los libros Si yo le cuento una historia al árbol Se transforma en un libro la historia Los árboles de la sabiduría están aquí Para hacerlos venir y jugar Ay, Dios mío, ¿qué le pasará al avión de la imaginación que no quiere arrancar? ¿Qué le pasará? Una niña piloto que no sepa nada de fronteras ni de egoísmos Una bruja, sí, una bruja buena que ayude, que ayude a los asustados Un fotógrafo astronauta que tome fotos a los marcianos O a lo mejor un músico Sí, un músico que toque cuentos con su instrumento mágico O a lo mejor un ingeniero ingenuo que haga castillos de cartón Sí, a lo mejor eso es lo que necesito Eso es lo que necesito para construir esa idea de tener un mundo diferente Ay, cómo necesito de su ayuda Ah, ve, 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 ¿quiénes son ellos? ¿De dónde me los sacaste? Ay, es que salieron de mi cabecita Mira, lo que pasa es que hoy estuvimos en la escuela hablando con mis compañeros de sus sueños Entonces dijeron un montón de sueños que tenían Y además conversamos sobre lo que se dedican nuestros padres, a qué se dedican nuestros padres Ah, perfecto Y bueno, ellos se dedican a una cosa y otra También me contaron a qué se dedican los abuelitos Los abuelitos Eso Los papás Y los tíos Y yo dije que tú eras un bibliotecario inventor Ay, gracias Valentina, muchas gracias Pero es que es la verdad tío, tú eres un bibliotecario inventor ¿Y qué? ¿Qué estabas haciendo aquí con las herramientas? Ah, este, quizás entonces que inventé un avión ¿Un avión? Sí, sí, espere, 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 un avión de la imaginación Ay, un avión de la imaginación Sí, pero la verdad es que no sé qué es lo que le pasa Porque tú quieres darle y arranque, darle y arranque y no vuela ¿No? Tú sabes lo que le ocurre, tú sabes lo que le pasa Bueno, no sé, a lo mejor